La cabeza sin hablar, cortar el maldito tallo al audaz traidor Que el arzo no sufre ahora oscuras antes del arbor Pronto lo descubriré, el cita del comité El giralona dormía de día mientras descalaba El giralona giraba y miraba de frente a la luna El giralona con pétalos blancos humillazcaban La más alta recompensa, palabra de honor Al que encuentre sus semillas negras de impostor El giralona dormía de día mientras descalaba El giralona con pétalos blancos humillazcaban Muestra Baldo Más Este baldo vámonos Beilos y sin vidas son Girasoles de bandón El giralona dormía de día huyendo del sol El giralona giraba y miraba de frente a la El giralona con pétalos blancos subía escándolo El giralona escapada, el giralona escapada El giralona escapada, el giralona El giralona escapada, el giralona escapada